Estados Unidos, los humanos se preparan para cumplir un sueño que es un viaje tripulado a Marte, y la NASA busca hacerlo realidad, con una misión científica, que de concretarse, se convertirá en histórica para la humanidad en el año 2033, más allá de pisar la Luna. Ya se realizan los trabajos para lograr que los astronautas puedan llegar al planeta rojo. Un adelanto de que lo que puede resultar muy interesante, se destaca que la agencia espacial prepara a una jovencita de escasos 17 años para convertirla en parte de ese equipo. Ella es originaria de Baton Rouge, Lugisiana, y tiene tiempo trabajando para la NASA en diversas prácticas que le permitan en algunos años más que pueda viajar al espacio. Su nombre es Alisa Carson y desde los tres años de edad, ella siempre dijo que quería ser una niña astronauta, y la vida la llevó a convertir su sueño en realidad, porque se encuentra a un paso y solamente requiere esperar un año más para realizar el procedimiento de postulación, y posteriormente esperar culminar su grandioso sueño. Historia de Alisa Sus padres conocían los deseos de su hija y aceptaron la petición de la niña de acudir a su primer campamento espacial a los 7 años de edad. La experiencia fue inolvidable y aunque le parezca exagerado en 18 ocasiones lo repitió. Cuando tenía 12 años de edad, se convirtió en la primera adolescente en acudir a los tres campamentos espaciales de la NASA, los cuales se encuentran en Huntsville, Alabama, Quebec, Canadá e Ismir, Turquía. La historia de la chica de 17 años de edad y que trabaja para la NASA es de película, y más cuando ella participa en el proyecto de viajar a Marte en el año 2033. Para ese tiempo, Alisa va a tener 32 años de edad y si siguen los planes, se convertirá en el primer ser humano que pisará el planeta rojo. Los científicos planean que los primeros seres humanos que pisen Marte deberán de permanecer hasta 3 años en una misión de colonización, y tendrá la capacitación como astronautas para cultivar alimentos, realizar experimentos científicos y buscar formas de vida. ¡Qué vida interesante le espera a esta jovencita en el espacio! En esta nota, misión espacial Marte Humanos viajen a esa misión humanidad astronauta.